Estamos en un gran momento, la verdad es que venimos de un cierre de 2023 muy completo, que hicimos en ventas a dos dígitos un 14%, creamos casi 3.000 empleos, todas nuestras compañías tuvieron una gran evolución, con lo cual tenemos un gran punto de partida para hacer un 2024 francamente bueno. Mantenemos ese ritmo, ese ritmo de crecimiento, somos hoy 3.000 personas más en el grupo que lo que éramos hace un año, 49.000 personas, seguimos creando mucho empleo a gran ritmo. Estamos presentes en sectores estratégicos en la economía, tenemos 50 líneas distintas de actividad, pero estamos presentes muy, por ejemplo, en automoción, en servicios, en turismo. Tenemos 30 hoteles, que estamos en este momento disfrutando un poquito de cómo va el sector hotel en España y queremos tener más en el futuro. Con lo cual tenemos buenas perspectivas, buenas perspectivas en cuanto a crecimiento, en cuanto a creación de puestos de trabajo, buenas en cuanto a que creemos que nuestro modelo poco a poco va calando, que cada vez hay más empresas que se acercan y que preguntan y que quieren hacer cosas con Illumion. Illumion terminará este año cumpliendo 10 años desde el lanzamiento de la marca con un gran ejercicio y que nos posicionará muy bien para seguir cumpliendo el plan estratégico que nos hemos marcado 24-27. Nuestro reto es intentar multiplicar lo que somos y lo que hacemos. Creemos que nuestro modelo empresarial poco a poco está calando. Tenemos un modelo empresarial cada día más rentable, más inclusivo, más moderno, más innovador, más singular. Un modelo empresarial que apuesta claramente por la sostenibilidad, por la excelencia. Un modelo empresarial que quiere ser abierto, replicable. Tenemos que crecer. Nuestro objetivo es crecer, es crear empleo. Tenemos que hacerlo en España y hacerlo fuera. Somos 40.000 personas en España, 41% con discapacidad, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que crear empleo en un entorno más complicado rural, tenemos que crear empleo para personas con gran discapacidad, para colectivos en riesgo de exclusión, los vulnerables, pero tenemos que hacer cosas fuera, que hacer cosas fuera para conseguir que también otros hagan. Hemos empezado desde hace 6 años en Colombia, empezamos en Portugal. Tenemos 350 personas fuera, 200 con discapacidad, con tasas de absentismo del 2%, porque hemos encontrado mucha gente que no ha tenido nunca una oportunidad a acceder en empleo y que se lo hemos dado, con lo cual ese agradecimiento realmente es tremendo. Pero realmente el gran reto es conseguir que nuestro propósito, ese construir un mundo mejor, con todos incluidos, cada día sea más compartido por todos. Creemos en las alianzas, cada día hay más gente que quiera hacer cosas con el Unión, que cada día hay más gente que quiera hacer cosas con el Unión. Y nuestro éxito será que mañana no haya personas con discapacidad en España para contratar. Queremos que esa inercia positiva mueve montañas, por eso intentamos que la gente sienta que es el mejor lugar para trabajar. Inspiramos a inspirar un momento de cambio en el mundo empresarial. Un modelo empresarial basado en las personas, que lo que intenta es optimizar ese impacto social. Creemos que la rentabilidad económica es perfectamente compatible con la rentabilidad social. Nosotros creemos en la innovación, creemos en la innovación social, creemos que es posible esa apuesta clara por las personas. Nos vamos a tener que enfrentar a la tecnología para que sea una compañera en nuestro viaje. Esa tecnología que probablemente nos haga, para ser más competitivos, que nuestro reto se nos transforme en un doble reto. Reubicar a personas cuyo empleo mañana no existirá por la tecnología y seguir creando empleo. Paralelamente, lo que tenemos que conseguir es que esa tecnología nos permita crear empleo en aquellas zonas o para aquellas personas con discapacidad donde el empleo era poco accesible. Crear empleo en un entorno rural, intentar acercar nuestro empleo a esas zonas. O crear empleo para personas donde antes, por su discapacidad, tenían más complicaciones. Como son, por ejemplo, una persona solo ciega. Usar también las posibilidades que nos va a permitir una inteligencia artificial que cambiará la relación con nuestros clientes, que cambiará la relación con nuestros empleados. En un grupo como este, diferente, nos debe permitir que esa forma distinta de hacer empresa cada día sea más válida. Yo creo que cada uno es como es y cada uno se hace en sí mismo. Yo soy una persona cercana, una persona comprometida, una persona apasionada, que le gusta lo que hace, que lo vive con intensidad, que hago mío el proyecto, que cuando lo hago mío intento transmitirlo. Creo que es compatible disfrutar con lo que haces y trabajar mucho. Intento que la gente que yo tengo alrededor también lo disfrute. Yo creo que a uno le tiene que gustar lo que hace, se lo tiene que creer, lo tiene que hacer suyo. No hay mejor receta que predicar con ejemplo. Se tiene que rodear de los mejores y luego tiene que tener una clara vocación de servicio. Nuestros valores son ONCE, los hemos heredado de nuestros accionistas, de la ONCE y de la Fundación. La ONCE cumplió hace unos meses 85 años. Lleva mucho sembrando en España en favor de las personas con discapacidad. ¿Qué aporte el unión? Pues equidad, solidaridad, compromiso, confianza, respeto. Son valores que la gente nos los percibe. Tenemos la gran suerte de que somos un proyecto muy singular. Un grupo con suerte y una institución con suerte. Estar cerca de las personas y poner siempre en el centro de todo lo que hacemos a las personas nos hace que seamos algo distintos. Nuestro trabajo tiene un componente emocional absolutamente distinto. Tiene un componente emocional que llena. Cuando tú te sientes lleno con lo que haces, al final trabajas de una forma distinta. Nuestro objetivo es que el unión haga, que pongas su granito de arena para construir ese mundo mejor, pero que todos hagamos un poquito y que esas pequeñas acciones de muchos nos ayuden a cumplir con ese propósito de construir un mundo mejor con todos incluidos. ¿Quién no quiere construir? Pues es el mundo mejor. Y eso es a lo que dedicamos el día a día.